¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo al set de la tienda de antigüedades de Toy Story 4. Bueno amigos, pues el día de hoy les traemos un set muy especial y es nada más y nada menos que la tienda de antigüedades. Un set de juguetes de Toy Story 4 que contiene 8 figuras de la colección a gran escala de Mattel. Este set lo conseguimos en Liverpool, en México, y tiene un precio de $1,799 pesos mexicanos, pero nosotros lo conseguimos en oferta a $1,619 pesos. Y bueno, no fue mucho, pero con lo que nos ahorramos el agente Rosa compró una nieve. Una nieve de fresa. No saben cuánto batallamos para encontrar esto. Tuvimos que ir a tres sucursales diferentes, tuvimos que llamar para apartarlo. Y cuando lo estábamos pagando en la caja, dos señoras empezaron a decir que querían uno, pero que ya no había. Y bueno, enos aquí, enos aquí, enos aquí. Entendí esa referencia. Debo admitir que el diseño de este empaque me gusta mucho, y que además es muy original. Me gusta como tenemos a la mayoría de los personajes en esta caja de plástico. Y a vos lo tenemos afuera como si estuviera tratando de entrar en la tienda de antigüedades. Y tenemos muy buenos detalles en la caja. Aquí podemos ver la puerta de la tienda. La decoración del piso. Algunos arbustos con flores rojas. Por acá tenemos más arbustos. El logotipo de Toy Story 4. El nombre oficial de este juguete, que es la tienda de antigüedades. O en otro idioma, la loja de antigüedades. Aquí arriba tenemos algunas ventanas. Y el precio. Y en la parte de atrás, tenemos una descripción del set. Y también imágenes de los juguetes incluidos en este paquete. Tienda de antigüedades. Woody y Forky realmente se alejaron de la comodidad de la familia de Bonnie en su viaje de verano. Juguetes olvidados. Héroes audaces. Y algunas figuras malvadas se esperan dentro de esta tienda de antigüedades. ¿Qué aventuras descubrirán allí? ¿Figuras malvadas? ¿Se refiere a mí? Lo sospeché desde un principio. Entendí la referencia. ¿Y tú? Y aquí podemos ver que las figuras incluidas en este paquete son Woody, Bo Peep, Forky, Gabby Gabby, Duke Caboom, Buzz Lightyear y los Combat Cars. ¡Qué maravilla de paquete! Me encantan todos estos personajes. ¿Qué estamos esperando, Agente Ross? ¡Vamos a abrirlo! Vaya, se ven mucho mejor sin el plástico. ¡No! ¡Para ama! ¡No! 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 y no olvidemos el sombrero ni el bastón de Betty y mucho menos a vos que se quedó afuera y bueno, ya con todos los monos afuera podemos ver algunos detalles de la tienda de antigüedades por ejemplo tenemos este florero esta campana tenemos aquí una máquina de escribir una lámpara un bolo de boliche una máquina de chicles y por ahí tenemos la pelota de luxo y las llaves de la viejita matanga de colachanga y aquí tenemos un cofre pero como vemos está hueco creo que por aquí cabe una rata o yo, yo quepo por aquí bueno no, ya me atoré mejor echemosle un vistazo a las figuras comencemos por Buzz Lightyear guardián de la galaxia ah no, espérate creo que esos son otros así es niño, no te confundas y de hecho ahora somos los asgardianos de la galaxia sí, lo siento quise decir Buzz Lightyear guardián espacial esta es la primera vez que mostramos una figura de Buzz y es porque es nuestro primer juguete de Buzz de Toy Story 4 bueno, eso sin contar al rechonchito de los minis podemos ver que Buzz tiene una cara de mucha confianza muy sonriente aquí tenemos su chiqui remolino de barbilla y su cabeza puede girar por completo pero no hace soniditos chistosos cuando la apachurras como en las películas aquí tenemos algunos detalles como sus tres botones para activar las frases y sonidos su calcomanía de guardián espacial ya algo desgastada por el uso aquí tenemos su apellido Lightyear no yogurt light y por supuesto su botón rojo para desplegar las alas pero como esta es solamente una figura básica no habla, no hace ruidos, no despliega sus alas no hace nada la figura de Buzz que hace todo eso la dejaremos para después así que esténse pendientes aquí en el brazo tenemos su botón rojo que activa su ratio láser y por aquí sale la lucecita parpadeante y en el otro brazo tenemos su insignia de guardián espacial tiene una mano en posición de agarrar algo y la otra mano está en posición de karate o simplemente de saludar hey amigos qué lástima que tampoco podemos usar su acción de karate pero podemos fingir Buzz, 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 Buzz Buzz Lightyear al rescate y aunque como ya vimos que esta figura no hace muchas cosas tiene bastantes puntos de articulación en todo el cuerpo podemos mover aquí los brazos los codos las manos las piernas las rodillas y su torso por completo y si se puede parar en un solo pie esta es una figura increíble pero aún hay muchas más que ver y ahora sigamos con la figura de el comisario Woody siempre el mejor héroe sólido mágico e inquebrantable Woody llegó el rodeo qué buena intro Tito gracias comisario si ustedes ya son fans de este canal seguramente ya vieron mi reseña de este juguete que viene en el paquete de aventura con tiro al blanco o perdigón como lo llamen en otros países y si no pues veamos la figura rápidamente aquí podemos ver su rostro muy detallado igualito al de la película su pañoleta su camisa de botones su chalequito de vaca y su estrella de sheriff que al final de la película se la da a Jessie ojalá se pudiera quitar para dársela a mi Jessie pero no se puede ahí tenemos su cinturón de vaquero su funda de pistola sin pistola y sus pantalones de mezclilla y sus botas vaqueras al igual que vos tiene articulaciones prácticamente en todas partes la diferencia es que su torso no puede girar por completo y en la parte de atrás tenemos el resto de su chalequito de vaca y su cuerda que es un elemento muy importante en esta película y por supuesto tenemos su sombrero porque sin sombrero no hay vaquero y bueno ya que vimos a Romeo ahora veamos a Julieta entendí esa clásica referencia y bueno esta figura de Bo o Betty ya la habíamos reseñado en este canal es más con esta ya tenemos tres ya hasta parece que estamos armando un ejército de Bettys lo bueno es que también tenemos tres Woodys entonces tenemos un comisario para cada pastora bueno ese Woody como que le tiene miedo al compromiso ya no sé que vamos a hacer con tanta pareja santos guacamoles se están reproduciendo como conejos a este ritmo van a llenar el estudio de mini vaqueros pastores mejor sigamos con la reseña y echemosle un vistazo a Kik Butowski pues aquí tenemos la figura de Duke Kaboom el mejor acróbata de Canadá ya sé ya sé ya hicimos una reseña de Duke en este canal pero este de aquí es un poco diferente y es porque a este se le quita el casco y pues ahora sí tenemos un Duke que se le ve la cara completa y también tenemos un casco de turbo para jugar ¿me lo prestas? ¡claro! oh cielos gracias qué amable sujeto bueno es que soy canadiense como saben esta figura de Duke está súper articulada para hacer todas las poses que quiera hasta puede hacer su pose de decepción ¡rayan! ¡rayan! ¿por qué? ya hombre ya supera el rayan ese ¡rayan! y si lo comparamos con nuestro Duke anterior que vino en la motocicleta podrán ver que inclusive sus expresiones son diferentes al que no se le quite el casco está con la boca abierta más feliz y este solamente está medio sonriendo y aquí les pregunto ¿cuál les gusta más? lo que sí es que los dos caben en la moto y se ve muy cool hasta nunca y ahora sí después de tanto repetido vayamos a ver una figura nueva para este canal y es nada menos que Forky esta es la versión de Forky de la colección de figuras a gran escala y lo pueden conseguir en el set de la camioneta RV en el set de amigos que venden en Sam's o en un paquete sencillo junto a Duke Caboom y pues qué bonito está este Forky me agrada por fin tener uno a escala con las demás figuras que tenemos porque el otro Forky que teníamos está muy grandote para Woody ¿me cargas? este Forky si está hecho para que Woody lo cargue es una figura pequeña detallada y con brazos flexibles lo que significa que los puedes acomodar en diferentes posiciones aquí podemos ver los detalles en su cara el resto del tenedor el pedazo de chicle o plastilina díganme en los comentarios que piensan y los palos que te echan los doctores y por supuesto la calcamonía de arcoiris no dice Bonnie pero dice mucha información sobre este juguete yo creo que sí es plastilina por las huellas que tiene de los dedos y bueno aquí está el cuchador y de hecho sí lo puedes usar como sopa digo como sopa como cuchara para comerte la sopa puedes usarlo como sopa ay cada barbaridad que digo bueno ya que vimos a Forky ahora sí por lo que todos vinieron el juguete que me han pedido por meses que abra y haga una reseña la jefa de Benson la semivillana de la película una muñeca que tiene dos nombres y es exactamente el mismo ante ustedes Combat Carl misión volcánica espera no 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 ese no yo hablaba de me llamó Gabi Gabi así es amigos Gabi Gabi por fin la conseguimos Benson ya llegó la jefa pero espérate primero hay que hacerle una reseña y bueno Gabi Gabi es una muñeca bastante grande no tan grande como Benson pero sí es la más grande de este set aquí podemos ver su cara altamente detallada y muy bien cuidada como en la película incluso podemos ver las pecas ligeramente impresas tenemos su cabello todo de plástico sus grandes moños amarillos para hacerle sus colitas y bueno estos moños amarillos hacen juego con sus zapatitos amarillos y por supuesto su vestidito amarillo es tan amarillo como mi cara es más este parece mi pelo y esta mi cara ya me confundí es un vestido clásico de una muñeca de los 60's como lo dice en la película ahí podemos ver unos puntitos tenemos su cosa esta su botón aquí atrás tenemos su cuerda que se supone que activa su caja de voz pero tristemente es solamente una impresión y no la podemos estirar en cuanto a las articulaciones tenemos articulaciones en los brazos y sorprendentemente en las manos las puede girar por completo ambas dos también tenemos articulaciones en las piernas en los pies y por supuesto en la cabeza bueno si quieren ver un poco más del detalle en sus zapatitos ahí lo tienen tiene una florecita levemente impresa y aquí en la parte de abajo tenemos solamente un pequeño código y pues ahora si ya tenemos quien mande a Benson por sus mandados jefa Benson jefa Benson jefa cámbiame el pañal no quiere que mejor mate al Woody o algo así chihuahua bien seguro el vato sin peros pañal mejor a la otra le enseñó el baño supongo que desventajas de servir a una niña mimada pero bueno ahora si vayamos con las últimas dos figuras de este set que podría decirse que son las únicas figuras exclusivas ya que hasta ahora no se pueden conseguir en ninguna otra parte los combat cars junior esperen me falta uno que ustedes no eran tres tres no negativo soldado a ver como que no si yo los vi en la película eran tú tú y el del traje blanco quien al que nadie pelaba quien el que levantaba la mano y nadie se la chocaba no me suena a ti no a mi tampoco válgame primero nadie le hace caso en la película y ahora hasta se les olvida hacerlo de juguete qué vergüenza qué sad ay por qué nadie le hace caso no sé por qué nunca nadie le hace caso pobrecito se ha de sentir tan solo el pobre pues ni modo veamos qué traen estos dos tipos aquí tenemos al primer y original combat carl a este men ya lo habíamos visto en el corto de toy story de terror y ahora reaparece junto a nuevos compañeros en toy story 4 aquí podemos ver su atuendo de soldado con su chaleco su cinturón sus granadas y por acá tiene un cuchillo en la parte de atrás tiene información disney pixar 2019 mattel tiene articulaciones en la cabeza en los brazos y en las piernas ah y en las rodillas pareciera que tiene articulaciones en los codos pero no es así solamente tiene una articulación aquí en los brazos lo puedes poner en poses bien locas para dar patadas ninja y por acá tenemos a su compañero combat carl misión volcánica como vemos es exactamente la misma figura a excepción de la cabeza pues este está usando lentes bueno gafas de sol gafas de sol gafas de sol como te atreves a llamarle gafas de sol a mis lentes de misión volcánica son exclusivas para ver en los volcanes y la próxima vez no hables por hablar titotito capotito bueno parece que este salió chiquito pero picoso te estoy escuchando capotito bueno pues este también tiene muchas articulaciones y como ven la diferencia es en su atuendo principalmente tiene un chaleco negro y un traje naranja y bueno está usando guantecitos negros guantecitos negros guantecitos negros son guantes para resistir la lava del volcán si te das cuenta que eres un juguete ¿verdad? un juguete volcánico que raro salió ese tipo y bueno por supuesto estos dos pueden levantar su mano para hacerle como es la película ¿listos chicos? esto simplemente es icónico bueno ya terminamos vámonos con que así nos vamos a llevar ahora ¿verdad? bueno no me saluden a ver quién los invita a otro video bueno mis amigos ahí lo tienen el set de figuras de la tienda de antigüedades de Toy Story 4 ya disponible a la venta en México y en Estados Unidos aún sigo furioso porque no sacaron al Combat Car de la nieve usemos el hashtag tráiganse a mi compa de la nieve para que Matel haga una figura de él y completemos nuestros tres Combat Car no olviden suscribirse dejar muchos likes y comentar cuál fue su figura favorita de este set yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!